Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora de adoración. Pero recuerden que esto es lo mejor de nuestro programa, lo mejor de nuestra escuelita. Porque está Jesús con nosotros, está Jesús con ustedes, está la luz en tu hogar. Aprovechar al máximo esta media hora con Jesús, que Jesús ilumine tu hogar, ilumine tu familia, ilumine tu corazón y que su luz disipe, se lleve toda tiniebla. Así como la luz del sol disipa la tiniebla, que la luz sobrenatural de Dios disipe toda tiniebla espiritual en ti, que es el pecado. Y que esa luz te llene de alegría, de paz, de amor, de fortaleza, de entusiasmo, de deseo de crecer, de buscar la santidad. Hermanos y hermanas, estamos en este año de gracia para la República Dominicana, celebrando nuestro centenario dedicado a María Santísima, nuestra Señora de la Alta Gracia, la reina, la protectora de este pueblo dominicano. Reina, protectora de este pueblo dominicano. Sabemos que María Santísima está intercediendo con poder en el cielo por este subpueblo dominicano, que la ha tomado como reina y protectora. Que el Señor nos proteja sobre todo del diablo, de sus ángeles caídos, de sus minichos en la tierra, que andan sembrando cesañas, haciendo el mal, buscando que los hijos de Dios nos apartemos de la luz, buscando sembrar cesañas, división, odio, rencor. Como dijo hermosamente Jesús, hermanos y hermanas, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, pero el diablo y el pecado vienen para destruir, para matar, para robar. El diablo es muerte y destrucción. Esto lo vemos, hermanos y hermanas, es fundamentalmente en el pecado, cuánta muerte, cuánta destrucción, cuánta violencia ocasionada por actos voluntarios, pecaminosos, matar a un ser humano, convivir con la mujer del prójimo, el adulterio, la fornicación, cuánto sufrimiento, hermanos y hermanas. Vemos en los hogares, en la familia, por un acto de adulterio, por un acto de fornicación, por un acto de darle cabida a la lujuria. Que Dios nos libre de todo eso, que la luz nos ilumine, que el diablo, el mundo y la carne jamás tengan incidencia en nuestras vidas. Por eso, hermanos y hermanas, queremos vivir ya en esta dimensión sobrenatural de la conciencia, de la esencia. Así como todos mis actos son actos humanos, yo quiero que todos mis actos sean actos divinos, es decir, hacerlos en orden divino, como hijos de Dios. Y ya nos dice San Juan que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar. Por eso buscamos, hermanos y hermanas, construir nuestra existencia sobre esta experiencia mística fundamental de la paternidad divina. Como rezamos en la consigna de los buscadores espirituales, que la paternidad divina, que la experiencia de Dios como papá, sea el centro convergente de mi existencia unificada. Como que todos mis actos, pensamientos, palabras, obras, mi imaginación, mi inteligencia, todo lo que yo hago esté en consonancia con mi ser, con mi esencia. Así como todo lo que yo hago, lo hago porque existo, que todo lo que yo hago, lo haga porque yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios no pecan, no pueden pecar. Los hijos de Dios viven como Jesús y María, San Juan, San Pablo, los santos. Los hijos de Dios viven en la paz, en el amor, en el servicio, en la alegría, en el desapego, en la entrega, sin jamás hacerle daño a nadie. Hermanos y hermanas, que la presencia de Jesús en tu hogar, en nuestros hogares, nos ayude a conectarnos con nuestra esencia. Y una vez conectado con la esencia, con mi esencia profunda, que soy hijo de Dios, esto me permite conectarme con la esencia de todo lo demás, con la esencia de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo, con la esencia de cada ser que existe en el universo creado. Y descubrimos siempre lo esencial en el momento oportuno para dar la respuesta adecuada. Descubrimos siempre lo esencial, como estamos conectados con la esencia, descubrimos siempre lo esencial en el momento oportuno para dar la respuesta adecuada. Oh amado, oh eterno y adorado Jesús, que tu presencia en este preciso instante, en mi hogar, me conecte con mi esencia, Dios de mi corazón y esposo de mi alma. Amén. Bien, hermanos y hermanas, ¿qué nos dice hoy la Biblia? Hoy, lunes, ¿qué nos dice hoy? Juan 8, 21. La Biblia nos ilumina con el capítulo 8 de San Juan, el verso 21, que dice, Yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Este pecado gravísimo de no reconocer a Dios cuando Dios visita a su pueblo. Es el problema, hermanos y hermanas, de vivir en el pecado, que nos impide ver la luz. Nos impide ver la luz. Estamos ciego, no vemos el pecado. Nos ha cegado, nos ha entenebrecido. Y no vemos la luz. Moriréis en vuestro pecado. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cómo van a estar en la luz? ¿Cómo van a estar en la eternidad de mi Padre? En la eternidad del Espíritu Santo. ¿Cómo van a vivir en el seno de Dios? Si ustedes están en la tiniebla y nadie, nada manchado puede ver a Dios sin santidad, nadie verá al Señor. Hermanos y hermanas, que nosotros no seamos de este grupo que se ha incapacitado para ver a Dios. Hermanos y hermanas, que nosotros no seamos de ese grupo que se ha incapacitado para conocer a Dios porque este grupo ha abierto su corazón al diablo, al pecado, a la tiniebla y cuando Dios llegó a su vida no pudieron reconocerlo. Estemos nosotros en el grupo de aquellos que se adhieren a la verdad, que se adhieren a la palabra y la palabra le ha dado el poder de hacerse hijos de Dios. Y como hijos de Dios vemos la luz de Dios y entramos a la luz de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, que creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, en monocaletanía de la constelación de amor, dirigida al Padre Eterno, respondemos, déjanos experimentar tu paternidad divina. Hermano Antonio, hace su letanía de la constelación de amor, dirigida al Padre Eterno. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, madre de tu hijo y madre nuestra, déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José y mi ángel custodio. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales y San José de Cupertino. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pedro, San Matías y San Pablo apóstoles. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan evangelistas. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de la Cruz. de San José de Cupertino, San Juan de la Cruz y San Paco al Barlón. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, Eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Juana de Chantal, Santa Margarita María Aracoque y Santa Cecilia. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, en tu bondad infinita, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, que nos dejes experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, que nos dejes experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, en tu bondad infinita, en tu amor eterno y compasivo, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, que nos dejes experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el víctima que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias. Gracias. Gracias.